Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy de regreso con la revisión del episodio número 1 de la segunda temporada de Drag Race Netherland. Así que no se vayan, comenzamos inmediatamente. Los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, también comenten que siempre les voy a contestar, regálenme un bonito like y comparte con todos. Sin más, nos vamos con esta revisión. La verdad, este año Netherland me ha sorprendido. Se ve que hay más presupuesto, se ve que hay más empeño. Ya pasaron la prueba de fuego, que fue la temporada 1, y sí se ve la mejoría en esta segunda entrega. El War Room lo vi más espacioso, más grande, así como también el escenario principal. Incluso la mesa del jurado se ve grande, espaciosa, se ve perra. Le veo como que un toque futurista. Fred impecable, buen maquillaje, buen pelo, ropa espectacular. De verdad que en Drag este hombre es algo fuera de este mundo. Pero ahora vamos a hablar un poquitico de el cast. La primera en entrar fue Reggie V, que de hombre es un papacito, me encharcó la papaya. Su drag se vio como que más de lo mismo, como que ya hay muchas iguales a ella. Aún así no lucía mal, lo que sí me di cuenta como que el outfit le quedaba un poquitico suelto, como que a lo mejor no era de ella y alguien se lo prestó. Pero en general un buen look para entrar. Y llega Ivy Elise, que al parecer es de la familia de Envy Perú. Es de la misma casa. Como pueden ver, ya hay amiguismo, gente metiendo gente. Pero bueno, eso pasa en todos los rupoles habidos y por haber. Su look lo sentí un poco disfraz, como que estaba demasiado Party City. Pero no se veía pobre. Yo lo vi fino, lo vi elegante. Con sus piedras, con sus detalles. Quizás la peluca un poco así, como que muy shake and go. Pero en general no se veía mal. Y hace su entrada Juicy Couture. La que al parecer es una reina de Instagram. El maquillaje lo sentí demasiado suave. Casi como que no había de hecho nada. Pero su propuesta sí fue interesante. Lo sentí muy moderno, muy punk. Pero al mismo tiempo pop por el rosa. Adoré de que estuviera rasgado. Es como que se salía un poco de lo que siempre vemos. Y a veces esos detalles originales causan buena impresión. Adoré con todas las fuerzas de mi corazón a My Little Pony. Creo que es muy perra, que se sabe maquillar bien. Creo que tiene un maquillaje bastante bueno. Limpio pero intenso. Estaba perra, icónica. El look lo vi muy fresco. Pero al mismo tiempo opulente. De verdad que de ella hubo mucho que disfruté. Y entra Vivaldi. Que cuando la veo digo. Me choca un poco. Porque se parece un tanto en lo que es el estilo. Al look de la Yusikutur. Pero en el caso de Vivaldi. Ella lo llevó más allá. Lo mezcló. Había varios estilos. Pero sin embargo. En una buena convergencia. La vi muy loca. Muy arriba. Enérgica. Y de verdad que me la viví. Pero mira así. Y entra Tabitha. Que de verdad creo que nos ha dado. Una de las entradas más icónicas en la competencia. Adoré mucho ese detalle de tirar las perlas. Como para que las otras perras resbalen. Y se partan la cadera. Pero de todas formas. Su look estaba. Creo que acorde a su edad. Pero faltó cuerpo. No había cadera. Las proporciones desbalanceadas. Y la hacían verse como un boceador. En un traje de Five Below. El make up está ok. Pero para la cantidad de años. Que ella lleva como artista. Lo sentí un poco churroso. Luego tenemos a Love Masoci. Yo espero estar diciendo bien. Todos estos nombres. La cual fue interesante. Su propuesta. Algo diferente. Voluptuoso. Pero si bien el outfit en sí. Estaba perrísimo. Esas berenjenas. Creo que no aportaban nada. Estaban de más. Parecía las camas inflables. Que le arman a los niños en los patios. Para los cumpleaños. De verdad que eso no me gustó. Y si ustedes se fijan. Si editáramos esas berenjenas. Y dejáramos solo la pieza que ella traía puesta. Se hubiera visto mucho mejor. Pero aún así. Es como que. Que más da. Nos vale verga. Es el look de entrada. Y el maquillaje también lo vi un poco raro. Es como que me chocó mucho. Porque sentí que no afinó la cara. No trató de achicarla. Y entra The Countess. Creo que es primera vez. Que yo tengo sesgo con una jovencita. Porque si. Puede que sea una niña. Pero señores. Que elegancia. Que finura. Que entrega. Que nivel de detalles. Pelo icónico. Un maquillaje super fresco. Limpio. Pero sin embargo. Bien marcado. El vestido. Si eso fue lo que ella se puso. Para entrar. No quiero ver el resto de su paquete. Porque aquello era digno. De la alfombra roja. De un premio Oscar. Se ve que es una niña que gasta. Ese es el drag que me gusta. La gente que no tiene miedo. Que tira para adelante. La gente arrecha. Vanessa Sancartier. Al parecer. Va a ser la representación. Que nuestra comunidad trans. Va a tener en el programa. Yo la vi bien. Adoré su pelo. Su rostro también muy bonito. El outfit estaba bien. Fino. Ejecutivo. Pero lo que me gustó. Es que mezclaba telas. De momento veías. Un trazo de tela. Del más convencional. Pero mezclado ya. Con algo más punk. Con algo más vinil. Más cuero. Y de verdad que. Se veía bien. En conjunto lucía. Y los detalles de amarillo. Enriquecían también la propuesta. La última en entrar. Fue Keta Okira Minaj. Quiero yo entender. De verdad que. Fuera de drag. Me encanta. Creo que es un hombre hermoso. Una cara de verdad preciosa. Aquel cuerpo. Bien musculoso. Bien atlético. Bien de jean. Ay chicos. Que le paso la lengua. Pero. El drag de ella. Aunque es muy bueno. En su luz de entrada. Hubo algo que me hizo ruido. No sé bien que. Pero sé que de eso que nos dio. Algo fue como que me chocó. Pero aún así yo mira. Apaga la vela y corre. Que me la meta. Y entra Fred. Al war room. Y de verdad que. Que emoción. Porque al fin este año. Señores. Va a haber un premio bueno. Un premio real. Nada fuera de este mundo. Pero por lo menos supera. Lo que había el año pasado. Que era un fucking vestido. Y todo el mundo me decía. No. Porque en estos países. En televisión pública. So ellos no utilizan los fondos. Para dar dinero. En los programas. Sí. Y que casualidad. Que entonces ahora este año. Hay 15 mil euros. Eh. 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 Que no es mucho. Déjame decirte. Que probablemente gente. Como The Countess. Se haya gastado. El doble de eso. 15 mil euros. Tú te lo puedes meter en una semana. Tampoco es tanto dinero. Pero bueno. Es mejor que nada. Yo sé que muchas de ellas. Probablemente. Hayan gastado más en su paquete. Pero. Al final del día. Están ahí. Porque quieren. Porque nadie las obliga a ir. Después quedé como pendeja. Porque descubro que hay otra. Que también es familia de las Perú. De las Envy. Entonces yo digo. Bueno. Pero que es esto. Una mafia siciliana. La cosa nostra. No recuerdo bien cual era. Pero sé que había otra más. Ya sé que ustedes se van a encargar. En los comentarios. De decirme la que fue. Y mi amor. En lo que ellas están. Ocupando sus estaciones. Acomodándose. Conociéndose ya fuera de drag. La vieja. La Tabeta. Le tiró bien duro. A la Vanessa San Cartier. Se puso a decir que por trans. Que tenía ventaja. Que pa' aquí. Que pa' allá. Tú sabes. Yo siento que eso puede que haya sido hasta montado. Porque yo creo. Como que de cierta manera. Drag Race. Como franquicia. Quiere seguir manteniendo. O en cierta manera. Apoyando. Los ideales de RuPaul. Y en algo. Si tienes razón. Señores. No es transfobia. Pero si es cierto. Que muchas trans. Tienen. Tremenda ventaja. En comparación. Con las que tienen que hacerse todo. Y yo no entiendo. Por qué. El público. Con estas ganas de cancelar. Siempre tienen que tomárselo todo. Por el camino del mal. Al final. En camerino. En el mundo real. Todas nosotras. Eso nos vale verga. Y estamos conscientes. De que es una realidad. Las trans. Saben. Que ellas. Tienen ventajas. Y las que no son trans. Saben. Que las trans. Tienen ventajas. Pero todo el mundo es feliz. Todo el mundo convive. Y al final del día. Todas estamos en lo mismo. Payaseando. En un escenario. Por ejemplo. Cuando yo estaba. En Los Ángeles. Vicky se hacía. En media hora. Y yo me metía. Una hora y media. Y eso de que yo. Casi no tengo que hacerme nada. Porque tengo el cuerpo de mujeres. Pero tú te imaginas. El maricón. Que tiene que forrarse. En esponjas. 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 Y capas. Y capas. Y capas. De medias. Y medias. Y medias. Señores. La ventaja. Si la hay. No nos seguemos. Ahora. Era esto algo. Como para ponerlo en televisión. Creo que no había necesidad. De ahí. Sospecho. De que tan real. Fue eso. O si fue algo. Más bien montado. Pero bueno. Saquen ustedes. Sus propias conclusiones. Y empezamos con el Maxis Reto. Que es un Talent Show. En el caso del Runway. Esta semana. Era como una especie. De tu mejor look. Nocturno. De club. De irte de caña. A dar el bollo. Papaya con maldad. Y aquí fue donde tuve. El primer problema. Con el programa. La edición. Va demasiado rápido. No da tiempo. A que uno se fije. En nada. Aquellos talentos. Eran así. Del tamaño de este dedo. Y lo que salían en pantalla. Desfilando su look. En el Runway. Eran tres tomas de cámara. Y al final del día. Tampoco es un cast. Tan grande. Como para que tengan que ir. Tan rápido. Eso lo pueden hacer. En una de las versiones americanas. Que son. 12. 13. 14. 15. Perra. Pero con 10 chicas. Coño. Bájenle un poco. Yo prefiero ver más. El trabajo de las competidoras. Y escuchar menos a los jueces. Deliberando. Verga. Que a nadie le importa. Cuando al final van a hacer. Lo que les sale de los cojones. Y no tener. Que escucharlos. A ellos. Tanto tiempo. Y ver a las chicas. Dos segundos. Pero bueno. Esa soy yo. Que quizás. A lo mejor. Soy un poco muy exigente. Pero díganme. Si ustedes no están de acuerdo conmigo. Y comienza el Macirreto. Adoré. Que el público invitado. Fueran todas las perras. De la temporada 1. Incluyendo a Envy Perú. Todas se veían. Bellas. Icónicas. Épicas. Elevadísimas. Costosísimas. Carísimas. Eso de verdad. Que fue un detalle. Muy bonito. Comenzamos con Vivaldi. La cual hizo. Una mezcla. De burles con comedia. Fue muy breve. Pero bueno. Creo que así fue. El caso de todas. Pero. Si bien no fue. Algo. Para lo que tú. Tienes que tener. Talento. Eso cualquiera lo monta. De todas formas. Creo que entre la carita. Y las murmúacas. Que hacía. Por lo menos sabíamos. Que salvada se quedaba. Lo mismo me pasa con Ivy Elise. Salir. Con dos palos. Acompañados por unos trapos. Y empezar a hacer. Cuatro murumuacas. Eso lo hace hasta Miyoki. Si lo entreno en una tarde. Donde está el talento. Encima de eso. Esa mujer la han puesto. Diez segundos. No vimos nada. Y yo dije. Pero que verga es esto. De verdad. Que ahí me petrifiqué. Quedé como las estatuas. Del jorobado de Notre Dame. My Lily Pony me encantó. Fue muy perro. Muy bueno. Muy épico. Pero sobre todo. Estuvo muy limpio. Y eso lo agradecí bastante. Reggie B. Hizo un rap. Tiene gran voz. No. Pero por lo menos. Saben que. Utilizó lo que tiene. No le dio pena. Vendió su temita. Fue una gran actuación. Digna de una nominación. A un Grammy. No. Pero es mejor. Que salir. Haciéndote la gimnasta. Con las varillas. Y dar asco. Copiaste. Ivy Elise. Tabita sale. Y mete. Como que esta salsa. La verdad. Estaba un poco perdida. No se le veía. Que lo estaba disfrutando. No había. Un rostro feliz. Un rostro alegre. Un poco tiesa. Pero. Por lo menos. Se le agradece el intento. Sobre todo. Considerando la edad que tiene. Y al menos. Se atrevió. Por lo menos. Mucho más. Que otras de sus compañeras. Así que a la vieja. Yo por esta. La dejo tranquila. Love Masisi. Me encantó. Creo que es. Ese tipo de canción. Que yo compraría. La letra. No sé que diría. Porque no entiendo una verga. Pero por lo menos. Sonaba bonito. Sonaba melódica. El tempo de la canción. También estaba muy rico. La verdad. Me la viví. No desafinó. Era una voz. Donde no alcanzó. Estas notas. Súper increíbles. Pero tenía. Una voz. Clara. Una voz. Limpia. De Countess. Para qué vamos a hablar. No hay necesidad. No solo se veía. Épica. Y bella. Y costosa. Encima de eso. Esa mujer. Ha tocado aquel piano. De una manera. Tan icónica. Tan magistral. Se ve que es una gente. Estudiada. Que gastó miles de euros. En educación. Que se preparó. Que perra. Esta niña. Ella domina ese piano. No como Silky. En All Stars. Sacando dos o tres teclas. No mi amor. Ella sabe tocar piano. Así que espero. Que cuando se acabe todo esto. La puta haga una perra. Gira. Dando conciertos. A piano. En full track. Yo soy la primera. Que saca un ticket. Para ir a verla. Jussie Couture. Que se dé un tiro. Mi amor. Mira. En primer lugar. Aquella cara lavada. La ropa toda rota. Porque levantó el brazo. Y le vi el hueco. Y eso que yo estoy ciega. No camina. No hace nada. No hace ni verga. Aquel intento de baile. Era para vomitarse. Que niña más mala. Pero bueno. A ella le invitaron. Ella fue. Y no podemos arrastrarla por eso. Ella no tiene culpa. Ellos sabían como producción. De que esa niña no estaba lista. Para ir a hacer el programa. Y aún así. La invitaron. Así que mira. Yo me quedo calladita. Que me veo más bonita. La Vanessa San Cartier. Me encantó. Les juro que casi me hace llorar. Me gustó. Que utilizó. Un prop. Puso toda la jaula. Adoré. El mensaje. Adoré. Toda la poesía. Todo lo que compuso. La manera en la que ella lo interpretó. Como lo actuó. Fue muy convincente. Ella transmitió. Sin necesidad de hacer el lipsync. De su propia voz. Que se escuchaba de fondo. Ella habló. Sin tener que abrir la boca. Todos sus gestos. Te hablaban. Por sí solos. De verdad. Fue muy bonito. Y la última. Fue Kira Minaj. Que a mí la verdad. Me encantó. Eso es. Saber entretener. A una audiencia. Esa mujer se ve. Que ella tiene. Tacos altos. En las tablas. Había. Desenvolvimiento escénico. Había presencia. Había seguridad. Que montara todo aquello. En el stage. Y que terminara. De hecho. Haciendo. Un número. De magia. Que le quedó. Además. Muy bueno. Creo que esto. De verdad. Fue un talento. Muy único. Muy particular. Y es algo. Que no todo el mundo. Puede hacer. Y llegamos al runway. La primera en salir. Es My Little Pony. Que la verdad. Yo la vi. Divina. Muy segura. Me gustó mucho. La propuesta. Lo bueno que tuvo este runway. Es como que. Creo que nadie. Chocó. Todas hicieron. Como que algo diferente. Esta niña salió. Espectacular. Fue alguien. Fue alguien. Que si bien. No fue la mejor. Ni la peor. Por lo menos. Supo llevarlo. Con decencia. El de Reggie V. Yo no sé. Que hubo. Pero me chocó. Lo vi un poco. Rockerón. Pero en el pelo. Había algo. Que no me atrapaba. El maquillaje. Lo vi muy simple. El traje. No creo. Que sea barato. Es difícil. Coser ese tipo de material. Pero. A pesar de que el look. No estaba mal. De aquí para arriba. Que le pusieran un cartucho. Porque mi amor. La verdad que si. Estaba un poquitico. Grotesca. A mi. No me la viví. No me gustó. Vivaldi. Me dio. Siglos de vida. Épica. Divina. Dueña de todo. Que me tire como alfombra. Y me camine con los tacones. Por la espalda. De verdad que. Muy perra. Yo ahí. Me vomité. Me escupí. Me cagué. El de Ivy. Fue un tronco perro de asco. Es una vergüenza. Haber salido con algo así. Lo vi muy arc attack. Muy mal logrado. Creo que cualquiera. Hasta un niño de 2, 3 años de kindergarten. Te hace un mejor trabajo. Mal elaborado. Desprolijo. Really bitch. El de Tabitha también me gustó. Lo sentí bien logrado. Creo que fue campi. Algo que siempre aporta. Ya sé por ahí. De toda la gente hablando. De que si copió a la Vies. Señores. Yo la verdad. Yo no sé. Si esto es original. De a Vies. O a Vies. También lo copió. Como lo copió Tabitha. Pero algo aquí. Si tiene que haber pasado. Porque no puede ser. Tanta coincidencia. En este mundo. Que a Vies y esta vieja. Las dos. Hayan modelado. Un outfit tan idéntico. Pero olvidándonos. Del tema. De que es un look. Que ya nosotros. Por lo menos. Los hispanos. Conocemos. Yo creo que la propuesta. Estaba buena. La Yusi. Me gustó. Las alitas. No me las viví. Mucho. Aún así. Tampoco es. Que eran unas alas feas. Pero lo que más me gustó. Es que se veía. Fresca. Juvenil. Muy femenina. Y el outfit. Si ustedes se fijan bien. A detalle. Es una pieza difícil. De construir. Es algo elevado. Es algo muy de moda. Love Masisi. Por su parte. Salió demasiado básica. Con algo que no es nada. Del otro mundo. Lo hemos visto ya. Millones de veces. Pero. Era una referencia. Tan buena. Al estudio 54. La verdad. Yo me la viví. También le vi mucha seguridad. Bien entregada. Adoré su pelo. Creo que de hecho. Era lo mejor de toda la propuesta. Pero ese vestido. Si creo que es imperdonable. De Countess. Estaba muy linda. Su maquillaje precioso. El pelo igual. Muy fina. Segura. Entregada. Se ve que tiene deseos. De estar ahí. Pero. Creo que. Le faltó algo. Necesitaba. Elevar más. Ese look. Rondaba lo básico. Viniendo de ella. Para mí fue un poquitico decepcionante. Sale la vanesa. Y mi peluca cayó. A la estratosfera. De verdad que. Oh my god. Yo me morí. Que traje tan épico. A eso llamo yo. Un fucking runway. Ejecución. De que todo estuviera tan bien hecho. Tan bien logrado. No hubo fallo alguno. Con la luna. Estaba ahí. Bien fuerte. Bien segura. Todos los apliques. La pedrería. La seguridad de ella. El look en general. Fue muy bueno. Y por último. Tenemos. Akira Keta Minaj. Que la verdad. Me encantó. Adoré la mezcla. De animal print. Con SMM. Con todo este sadomasoquismo. Me gustó mucho. De que estuviera tipo. Como drag king. Adoré. Que explotara su cuerpo. De varón. De macho. Aquellas nalgas. Aquel rabo cubierto de cuero. El look estaba espectacular. Exquisito. Muy bien proporcionado. El maquillaje bien fuerte. Bien intenso. Yo me quito mi sombrero. Ante esta niña. Deciden que. Kira. Quita. Ketoti. Tutu. Tutuku. Ja ja ja. Es la que gana. Me molesta. No. Porque su talento. Fue muy perro. Y su runway. También estuvo. Espectacular. Pero creo. De que a la Vanessa. También se lo podían haber dado. De hecho. Yo pensé. Que iba a ganar Vanessa. Pero me molesta. Que haya ganado Minaj. Para nada. En el Baron. Aquí si tengo. Serios problemas. Yo no entiendo. Como verga. Pudieron salvar. A la Ivy. Solo. A lo mejor. Por el hecho. De ser familia. De todas estas perras. La ayudaron. Pero como. A mi me pueden decir. Que esta mujer. Queda salvada. Con el asco de runway. Que dio. Y con aquel talento. Tan pendejo. Tan malo. Tan básico. Esa niña. Tenía que haber ido. Para ese Baron. Pero mira. Así. De cabeza. Quedan Juicy. Y Reggie. Yo. Sufriendo. Mi bollo. Sangraba. De dolor. Porque Reggie. Es para mi. Como que. El trade. De la temporada. Es el macho. Que más me gusta. Y yo sentí. De que él no merecía. Haberse caído. Para ahí. No fue bueno. En el episodio. Pero estuvo mejor. Que la China. Entonces salvan a la China. Y joden a mi marido. Esta gente. Quieren problemas conmigo. Ay chica. Espérate. Y junto a mi marido. Pues como ya les dije. Caí Juicy. Yo creo de que sí. Que ahí. Si estaba merecido. El runway. De la niña. Creo que fue. No quizás. A la altura. De las demás. Y si quizás. Su outfit. No era tan pobre. Pero había falta. De seguridad. En ella. El talento. Si fue vergonzoso. Creo que incluso. Hasta peor. Que el de la China. Pero bueno. En fin. Ellas dos. Son las que quedan. En el bottom. Les toca hacer. Physical. De Dua Lipa. No sé. Ya en las franquicias. De Drag Race. Cuantas veces. Han utilizado. Esta canción. Pero ya han sido. Unas cuantas. Al punto. De que ya me tienen. Hasta aquí. Con la canción. Y. Me gustó el lip sync. Estuvo bueno. La Juicy. Para según ella. No tener tablas. Creo que no lo hizo mal. La vi femenina. La vi bien mujer. Sweetie Mujeres. Y. Ella tenía. De hecho. Esa gentileza. Que le faltaba. A Reggie. Porque Reggie. Estaba demasiado. Brusca. Demasiado. Tosca. Muy machorra. Pero. Si tenía. Al menos. Desde el punto de vista. Atlético. Condiciones. Muy peculiares. Que le permitieron. Brincar. Saltar. Reventar. Rajar. Descuartizar. El escenario. Y con esto. Yo tengo problemas. De hace mucho tiempo. Porque si. Tu puedes. Ser gimnasta. Tu puedes. Tener la elasticidad. Y puedes dominar. Muchas piruetas. Que el 98% de las tragas. No puedan hacer. Pero tu tienes que darle. También. El toque artístico. Tienes que darle. Un poco más. De sensualidad. De gentileza. Y yo la vi. Muy. Constructor. Muy obrero. Portuario. Muy camionero. Pero si es obvio. Que se comió a la otra. Y bueno. Deciden que ella es la que se queda. Para contar la historia. Una semana más. Así le dan el sachet a la verga. A la influencer. Como pueden ver. El mismo storyline. Del año pasado. Que a Rune. La youtuber. Fue la primera que votaron. Y bueno. De todas maneras. Entonces ya saben. Aquí están las revisiones. Hoy vine sola. De hecho. Ni le avisé a la coneja. Porque la verdad. Les juro. Que es que me da pena. Yo la tengo ya. Como casi. Como a la diez. Esclavizada. En un sótano. Siento que de verdad. Que estoy ahí. Coño. Sacándole el cuero. Pero bueno. Genesis. Te amo mi hermana. Si estás viendo esto. Perdóname. Porque no te avisé. Pero si te quieres unir. Hermana mía. Aquí está. Abiertamente. Hecha mi invitación. Y bueno. A ustedes. Gracias por mirar. Los amo mucho. Espero que les haya gustado. Esta revisión. Y vamos a tener un juicio pendiente. Porque me engañaron pajaritas locas. Me mintieron. Me hicieron que yo no viera. El Down Under. Y anoche mire. Los dos primeros capítulos. Y la temporada no está mal. La temporada no está tan cochina. Hay dos o tres puercadas. Por aquí o por allá. Pero bueno. Eso pasa hasta en el RuPaul americano. Pero no está tan malo. Como ustedes me lo vendieron. Y por culpa de ustedes. Me lo perdí. Así que estoy mirándolo. Ya es oficial. Si lo estoy viendo. Y cuando lo termine. Creo que ya es muy tarde. Para hacer una revisión. Pero al menos. Creo que haré bien. O un resumen. De toda la temporada. O haré como mini videitos. De cada episodio. Así pasando por arriba. Bien rápido. Estilos eruditos. Lo que hubo. En cada capítulo. Al final. Tampoco fue una temporada muy larga. Porque fueron solo 8 episodios. Pero bueno. Gracias. Nos vemos. Los amo. Suscríbanse. Chúpame apoyo. Bye.